Gracias. 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 Lovena estación. Jesús cae por tercera vena. Estamos junto a la capilla del Deansi. Te adoramos Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz reviviste al mundo y a mi pecador. En este rincón se reunía el cabildo eclesiástico. Se enterraba a los fieles bajo su suelo y se hacía el recorrido de las procesiones claustrales. Este claustro resonó con canciones, salmos y misereres del amor de Cristo por los demás. Aquí el reino de Dios se presentaba a los fieles y Jesucristo en su tercera caída lo soportó todo por nosotros. Fue el Agnus Dei Cuitoli Pucatamundi, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias. 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 Gracias.